Buenos días familia, pues ya lo veis, aquí estamos que vamos a cambiar los neumáticos. ¿Qué marca le pondremos? Ahora os comentaremos las 10 marcas que han salido en la prueba de este 2022, los top 10 de neumáticos UHP Ultra High Performance. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ahí va el listado, vamos a empezar desde el décimo al primero. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy importante para los neumáticos de verano, el tema del agua siempre la ha recomendado y bueno, en agarre pues ya veis que es C, hay neumáticos que agarran menos y se gastan menos. Yo quiero deciros que todo lo que agarra consume, eso es evidente, realmente la clasificación importante para mí en un neumático es mojado, ¿por qué? Porque la clasificación en consumo dice más de nuestro pie pesado que del neumático en sí, pero esto sí que es importante, de una A a una B hablamos de muchos metros. Y de una A a una C hablamos todavía de más metros. Eso, un coche en una frenada, cuando te encuentras en una caravana, 10, 15, 20 metros de frenado, son muchos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.